Aplausos Muchas gracias Hay veces que uno pues Algunos cantantes no presentan los ojos anónimos Te voy a presentar a los muchachos que hacen el background como dicen en Barrio Obrero Si en Barrio Obrero hablan así Pues los muchachos que hacen el background Que bien me salió Sin la D El tecladista Carlos Rivera Aplausos para Carlos Se gastó 250 pesos en el peinado El de la batería Don Pepe Román Hay uno que tiene un apellido como de turismo Pero de turismo nada El bongocero Manny González Y hace unas cuentas décadas Había un programa Que le decían el chico de la guitarra Hoy le dicen el señor del bajo Jorge Bonilla Para todos ustedes Otra de Esteban Tanongil Que les trae muchos recuerdos Yo te adoro porque sabes ser El secreto de mi respiración La pasión más escondida Que dio a mi vida Tanto calor Y me quieres ir Saber por qué Entregándome a la opinación El entorno de tus besos Dejando preso Mi corazón Nunca podré olvidarte Eres mi deuda vencida Un pagaré de tu vida Con mis promesas firmes Y como sé que le doy Y como sé que le doy pagaré Y cumpliendo con mi obligación Que fue el alma hipotecada Y en nombre tuyo Todito mi amor Y como sé que le doy Y me quieres ir Y me quieres ir Saber por qué Entregándome a la opinación En el encuentro de tus besos Y me quieres ir Dejando preso Mi corazón Mi corazón Nunca podré ya olvidarte Eres mi deuda vencida, un pañarote en tu vida Con mis promesas firmes, y como sé que debo y pagaré Y cumpliendo con mi obligación, debo el alma y potecar Y al nombre tuyo, es todito mi amor Yo no quiero que te quede, si no me tienes cariño Vete que detrás del vino, y espera si te cuerdas Entre copas y canciones, día y noche en la cantina No importa que el mundo diga, que debo para olvidar Cuántas veces en la barra, cuando me atran que el estaba La canción de mi recuerdo, con penas o le escuchar En cuyo en la travesía, donde se hallará mi amada Que la busco en el encuentro, sabe Dios donde estará Y ahora que me encuentro solo, con el alma dolorida Veamos una bebida, que me quiero emborracha Y otra vez con ese disco, aunque de toro sé mi vida La canción de mi recuerdo, con penas o le escuchar Cuántas veces en la barra, cuando me atran que el estaba La canción de mi recuerdo, con penas o le escuchar El cuyo en la travesía, donde se hallará mi amada Que la busco en el encuentro, sabe Dios donde estará Y ahora que me encuentro solo, con el alma dolorida Daigamos una bebida, que me quiero emborracha Y otra vez con ese disco, aunque de toro sé mi vida La canción de mi recuerdo, y sirva otra copana Gracias Muchas gracias Felipe, vamos, regresa el bardo a Bellas Artes Muchas gracias Muy amable, muy amable Quiero una tunis Muchas gracias Y Flaquitino también, tiene algo para ti Flaquitino Rápidamente Flaquitino Oficialmente va a ser una personalidad Yo creo que es el alcalde de... De donde sea el café, de Yauco, el que va a hacer la entrega No me esté tocando Mira, tiene la maldad de tocarme los zapatos siempre y todo Pues a nombre de ese público Que son los que llevan a los artistas y los bajan también Y esos productos de aquí que no pisearon Pues ustedes súbalos o bajan o hagan lo que quieran con ellos Pues reciban este cuadro que mira, está tú en la copa Dice todo ahí Si era yo hace unos cuantos años Pero soy yo No, ese está tú más joven ahí que... Si te pongo... No Bueno, señoras y señores Muchas gracias Y que viva Felipe Y que haya mucho Felipe para toda la vida Muchas gracias Muchas gracias Son ustedes muy amables Gracias Muchas gracias Felipe, la voz regresa a El Bardo a Bellas Artes Muchas gracias Muy amables, muy amables Quiero la tenis Muchas gracias